En este módulo se ha tratado la elección de instrumentos financieros para el ahorro a largo plazo. En primer lugar, se han abordado las instituciones de inversión, que son aquellas que tienen por objeto la captación de fondos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos obtenidos. En el apartado dedicado a los fondos de inversión se ha repasado el funcionamiento así como la rentabilidad, la forma de cálculo y la importancia de las comisiones, la fiscalidad, las distintas maneras de medir el riesgo de un fondo de inversión, la volatilidad y el valor en riesgo y por último los fondos garantizados. Dentro de los instrumentos financieros para la cobertura de riesgos se ha visto la importancia que tienen las distintas etapas del ciclo vital de las personas desde distintos puntos de vista de la macro y la microeconomía y se han desarrollado qué productos financieros son más acordes para cada etapa del ciclo vital de las personas. Por otro lado, se encuentran los fondos de pensiones, cuyo objetivo principal es la constitución y rentabilización de un ahorro de cara a la jubilación del partícipe. En este módulo se han abordado dichos instrumentos financieros con el objeto de conocer cómo funcionan, cuáles son las entidades que participan en su administración y gestión, qué tipos de planes de pensiones existen y las ventajas fiscales que otorgan. Por último, también se han estudiado otros productos de previsión como los seguros, los planes individuales de ahorro sistemático, los planes de previsión asegurados y la hipoteca inversa. ¡Gracias!